Bueno, aquí llegamos al food court de Soriano. ¡Y ahí le va a todos esos dragones! ¿Qué no habías visto? ¿Te llenías hambre? ¿Por qué no dijiste que tenías hambre? ¿Qué quieres? No, ya me había cansado de estar esperando. ¡Ven bien ricas! ¿Y cuánto cuesta esta gordita así de grande? ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Gracias! ¡Veinte! Y le gustan ellas a mano con masa de nistama! ¿Y a cómo son los guasalotes? A 20 pesos, señor. ¿Y de qué son? De quesito con papas. ¿Pero le ponemos? Poner, salchicha, hambúrgur, carnitas. ¡Qué rico! Ya lo gusta, Pida, y lleva picolitos. ¿Lo están grabando? Sí. Porque se ve bien, rico. ¿Y las enchiladas? ¿A cómo es la orden de enchiladas? A 20, señor. A 20, wow. Le da un vaso de frijol. Por favor. Un pijaco natural. ¿De qué? ¿De zanahoria y de qué? De que es zanahoria de tabel, naranja. Guamiche. Yo creo que es un diablito de guamiche. Con chilito, ¿verdad? Con chilito, con todo. ¿Está picoso? No, es un oxidito, pero no pica. No pica nada. ¡Mmm, qué rico! Sí, está sabroso. ¿Le ponen salchichitas? ¿Por allá? Ay. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Cuánto cuesta la rebanada de quiote? ¿Este es el quiote? Sí Qué rico ¿Y este lo traes de aquí cerquita? No, de aquí por San Luis ¿San Luis Potosí? Sí, en estos cerros Está bien bueno Este Dame uno, ¿de 15 dices? Sí, de 10, de 15 de todo Ya veis que están bien Dame uno de 15 y de mezcal ¿Cuál es el de 15 de mezcal? ¿Cómo? Ok, dame uno de 15 y otro de 15 de quiote Me amo Ricas pizzas, exquisito pan de fiesta, panadería y pizzería Wow Y aquí hacen el pan Aquí hacen el pan Wow Aquí hacen el pan y todo Y aquí hace el pan Rápido de 15 de aquí ¿No? No, no, no No, no, no